Bueno, muy bien. Pablo, qué eficiente Pablo Olivares, ¿no? Tengo varios mensajes, varios mensajes elogiando a Pablo. Pero sí, vos viste cuando vos sos técnico en equipo, ¿no? Sí. Y ponés en primera a jugar un partido importante a un chico de la... Un juvenil. Un juvenil de Mendoza, un inferior. No sería este el caso de juvenil. Y el tipo entra y la rompe, ¿viste? Te queda bueno. Pablo Olivares es algo así. No sería este el caso de juvenil. La reunión de Michele. Como un de Michele en Río. Ahora el técnico tiene un problema porque le tiene que encontrar un lugar. No, con el mismo lugar seguiremos, hay que ser tranquilos. Bueno, para contarles algo que se está preparando, que se va gestando, que es la despedida de Maxi Rodríguez, quien vistió la camiseta de la selección y ha compartido con grandes jugadores, bueno, plantel, la selección misma. Y en este caso ya van armando el equipo. Fíjense quién va a estar presente el día de la despedida. El que es campeón del mundo hace lo que quiere. Miren. ¿Vengo? No, no tengo entrada. ¿Qué hace de todo bien? Todo bien conocido. Nos tenés que dar una mano. Sí, claro. Pero para el partido despedida, ¿viste? Para jugar. Y va a estar todo el mundo. Va a venir gente de Inglaterra. En mi equipo, no tienen lugar. Pido disculpas, ya tengo los 11, ya tengo todo. Acá hay un entrenador, 30 kilómetros, la ruta 33. Vaya nadie que posiblemente tiene un lugar. Acá no hay. Bueno, gracias por todo. Chau, chau. ¿Vamos a llevar la pelota? No, déjamela. Bueno. Gracias, Ringo, te bancamos en todas. Chau, Ringo. Chau, Ringo. ¿Ves cómo entrenan? Obvio. Fíjate, si estamos bien, si no nos pasas un par de tips. Control. Dale, a ver, muchachos, sigan probando. Ahí va. Abajo, abajo, abajo la pelota, muchachos. Eso es, control. Vamos, control. Ahí está, calor. Qué buenos que son Pablo y Pacho. Qué buenos que son. Están divertidos. A la pausa derechito, me dicen acá en la línea de órdenes.